Bienvenidos a todos ustedes a este Zoom Magazine. Como siempre trayéndoles lo último para que ustedes aprovechen con sus familias y se distraigan un rato. El día de hoy vamos a empezar con nuestra sección de fitness porque sabemos que a todos ustedes les fascina consentirse en sus hogares y hacer de esta oportunidad algo súper bueno para aprovechar en casa con su familia y pues también tonificar algunas partes que necesitamos. El día de hoy como siempre nos acompaña nuestro entrenador Hugo Selemin que nos tiene una rutina para el día de hoy. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestra sección de fitness. En el día de hoy nos encontramos con Hugo Selemin, el es entrenador de Training Live y hoy nos va a explicar un entrenamiento para nuestro cuerpo. ¿De qué se trata este entrenamiento Hugo? Buenos días, hoy vamos a hacer un trabajo con un solo implemento de todo el cuerpo. Hoy vamos a trabajar con balón medicinal. Balón medicinal es un balón que trae un peso elevado, sin que sea muy grande, es de un peso muy elevado. Bueno, ¿este balón en qué consiste y cómo funciona nuestro cuerpo? Ok, lo vamos a utilizar como herramienta de carga o de peso para trabajar todos los músculos del cuerpo. Vamos a trabajar pierna, espalda, brazos, abdomen. Es un balón simplemente que el volumen por el relleno que tiene genera más peso y es una carga para el cuerpo. Digamos, aquellas personas que no pueden asistir a un gimnasio, ¿cómo pueden practicar este ejercicio en su hogar? Claro que sí, podemos suplir el balón por algún material pesado, puede ser un saco de arroz, puede ser una maleta, puede ser cualquier implemento que le genere una carga o un peso, que simplemente lo pueda manejar con ambas manos sin ningún problema. ¿Algún tipo de protección en nuestro cuerpo necesitamos para hacer estos tipos de ejercicios? La mejor protección que utiliza la persona para hacer ejercicio es calentar y hacer los movimientos bien, esa es la mejor protección y la seguridad en el ejercicio. Digamos, algunas personas que no tienen algún problema en la espalda, alguna corrección de postura, ¿cómo se puede trabajar este ejercicio también? Ok, lo que tienen que hacer es tener mucho cuidado con las posturas, las posiciones y la ejecución de los movimientos. Si hay un dolor, sobre todo en la zona lumbar, como dices, hacer ese movimiento hasta el punto en el que no haya dolor. Sí se puede hacer, pero el rango de movimiento va a ser menor. ¿El calentamiento previo cómo debe ser? Como siempre, nosotros recomendamos hacer una movilidad articular general, calentamiento de elevación de la temperatura corporal y elongación de los músculos. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata este ejercicio, pero primero que todo invitemos a toda nuestra comunidad sipaquireña, a todos los jóvenes adultos y adultos mayores para que vengan a Training Live, lo visiten a ustedes, pidan su cita para que puedan practicar este deporte que ustedes practican acá. Claro que si invitamos a toda la comunidad sipaquireña a que vengan y conozcan, prueben una forma diferente de hacer ejercicio, aquí en Training Live estamos ubicados en la calle 4ta número 1423, nos pueden comunicar por las redes sociales, Instagram, Facebook como traininglive.zipaquirá y al número telefónico o WhatsApp 32477 3849. Muy bien, entonces vamos a revisar una serie de ejercicios con el balón medicinal. Vamos a empezar desde el tren inferior, trabajando las piernas, pasando por el abdomen y terminando en el tren superior, brazos y combinaciones. Entonces el primer ejercicio que vamos a trabajar es una sentadilla recogiendo el balón, haciendo una sentadilla profunda y dejándolo caer. Esto nos va a involucrar trabajo de las piernas en la sentadilla y trabajo de brazos recogiendo el balón. Una variante de este ejercicio para las personas que de pronto sufren un poco de la espalda es mantener el balón arriba, cargar siempre el balón en el pecho sin dejarlo caer y hacer sentadilla. Eso es. Sostenemos el balón, simplemente lo utilizamos como una carga para aumentar el peso y una sentadilla profunda, teniendo cuidado de la espalda, la flexión de las piernas y la rodilla. Una combinación de este ejercicio que va a requerir un poco más de esfuerzo es hacer una doble sentadilla combinando estos dos ejercicios. Recojo el balón y hago una sentadilla con el balón cargado, una sentadilla para recogerlo y una con el balón cargado. Estos tres ejercicios nos van a trabajar tanto la fuerza del tren inferior como la fuerza abdominal para recoger el balón y la fuerza de los brazos como músculo secundario. Ahora vamos a trabajar unos ejercicios con énfasis en el tren superior o fuerza de los brazos, el tronco, hombros y pecho. El primero es una elevación del balón. Simplemente llevamos el balón desde la altura del pecho hasta la extensión máxima de los brazos por encima de la cabeza, cuidando la postura de la espalda, las piernas rectas, el abdomen contraído. Una elevación o una progresión de este ejercicio es lanzar el balón ya soltándolo desde las manos que nos va a generar mucha más fuerza en el trabajo pectoral y de espalda para recibir el balón y nos podemos ayudar con las piernas. Y un trabajo mucho más completo que nos va a involucrar todos los músculos del cuerpo es una combinación de recoger el balón desde el piso, hacer una sentadilla, cargar el balón y hacer finalmente un lanzamiento. Este tipo de trabajo nos va a trabajar todos los músculos, nos va a ayudar a progresar con todos los músculos, trabajar sobre todo fuerza, potencia muscular. Vamos a trabajar desde la sentadilla, músculos del glúteo, la pierna, el isquiotibial, pasando por los hombros, pectoral, espalda y manteniendo siempre fuerza en la parte lumbar y el abdomen. Bueno, ya llega nuestra sección de Un Espacio de Luz con Ángela María Rengifo, quien nos habla de los signos del tarot y lo que les espera para esta semana. Bienvenidos a este, su espacio de luz, lleno de consejos, de recomendaciones para todos ustedes, para todos los signos, para esta semana. Pero antes de iniciar, quiero que todos hagamos una gran campaña para que también pongamos un granito de arena y tratemos de, por medio de nuestro diálogo, de nuestra energía, enviar mensajes positivos para que también haya protección a nuestros niños y también para las mujeres. Como ustedes saben, esto ha sido terrible, ya no se respeta ni a los niños, ni a las mujeres, ni nada. Hay abusos, hay muertes. Y nosotros también podemos poner un granito de arena protestando, protestas pacíficas por todas estas cosas tan feas que están pasando con los niños, con las mujeres. Podemos protestar, debemos dialogar con nuestros niños para también protegerlos, protegerlos, protegerlos de todas estas personas tan malas que hay en el mundo desafortunadamente. Y también a las mujeres, protegerlas muchísimo, cuidarlas muchísimo, por favor. Cuando amamos a alguien, lo protegemos, lo queremos, nunca lastimaríamos a alguien que amamos. Y mucho menos a una mujer, y mucho menos a un niño. Entonces, por favor, hagamos campaña para que esto no siga sucediendo. Por favor. Bueno, ahora vamos a iniciar con la afirmación para esta semana. Y dice así. Yo soy la ley de atracción creando mi propia vida. Yo soy la ley de atracción creando mi propia vida. Todo lo que atraímos, todo lo que nosotros queremos, lo vamos a ir atrayendo. Cosas positivas y cosas negativas. Así que, esta afirmación habla de que queremos atraer, pero las cosas negativas. Las cosas que nosotros queremos obtener, queremos realizar. O sea, que atraemos todo lo que nosotros somos. No lo olviden nunca, porque eso es lo que somos. Y como siempre he dicho, las palabras tienen poder. Y atraemos lo que queremos. Si queremos prosperidad, si queremos dinero, si queremos amor, si queremos todas estas cosas tan lindas. Yo sé que van a llegar. Pero si empezamos a quejarnos y a ser negativos, pues eso mismo es lo que nosotros vamos a recibir, quejándonos todo el tiempo. Entonces, ¿no? Hay que darle gracias a Dios por las bendiciones de cada día. Y que todo el mundo tiene sus dificultades y sus problemas, pero que vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a empezar con los primeros seis signos. Y vamos a iniciar con los signos del elemento tierra. Porque el signo que está rigiendo en este momento es el signo de Tauro. Así que vamos a iniciar con Tauro. Un feliz cumpleaños para las personas que nacieron en un día como hoy. Vamos a ver entonces cómo está aspectado Tauro esta semana. Bueno, muy bien. Habla de tener capacidad de ahorro. Habla de tener estabilidad laboral y económica, Tauro. Así que aprovechen, porque viene un gran momento para ustedes. O sea, están en su momento, en su etapa para hacer grandes cosas, cosas bonitas para ustedes, ¿sí? Entonces, la carta de la Rueda de la Fortuna habla de tener absolutamente todo. Habla de tener salud, amor, prosperidad, abundancia y dinero. Y de ir por muy buen camino hacia todas las cosas que ustedes quieren y merecen. Eso sí, por favor, dejen de estar tan a la defensiva porque solta de espadas habla de estar a veces muy a la defensiva con la espada en la mano. Y eso pues puede hacer que ustedes tengan dificultades con el entorno. Así que muchísimo cuidado con esto, por favor, para que todo les salga muy, pero muy, muy, muy bien. En la parte sentimental hay como ciertos momentos, como de cierto desequilibrio en esa parte. Así que, por favor, dialoguen con su pareja, esas cositas que les molestan, dialogan, se pueden solucionar las cosas o tomando decisiones también. También, por favor, Tauro, mucho cuidado con la espiritualidad. Porque veo que a veces son muy negativos o pierden la fe o pierden las ganas de lo que ustedes quieren realizar. No, señores, muchísima fe, muchísimo positivismo para que todas las cosas les salgan excelente. Excelente. Y ojo con lo que dicen, ¿sí? O sea, piensen antes de hablar o de actuar porque también pueden haber ciertos arrepentimientos sentimentales para Tauro y pueden dañar muchísimo la armonía en relación, sea de pareja o con la familia o en el trabajo. Así que muchísimo cuidado, Tauro. Bueno, ahora vamos con las personas del signo de Virgo, como están expectadas. No es un momento conveniente, Virgo, para hacer sociedades. Si de pronto ustedes les están proponiendo alguna sociedad, algún tipo de negocio, de verdad que yo no veo que sea muy positivo para ustedes en este momento hacer un negocio con otra persona porque no hay la suerte para eso. O sea, sigan haciendo sus cosas solos, solitas, solitos, pero no es conveniente hacer en este momento sociedades con nada porque no hay la suerte, no hay el triunfo para hacer absolutamente nada de eso. La carta de Oros es una carta muy linda y habla que hay muy buena suerte y que habla de tener toda la superioridad del mundo ustedes para hacer grandes cosas. Van a ser superiores, los van a tener en cuenta en muchísimos proyectos, muchísimas cosas para ustedes y van a brillar con luz propia. La parte económica excelente habla de tener capacidad de ahorro, Virgo, gracias a Dios, trabajo que llega, trabajo estable, pero también que pueden tener la capacidad de ahorro. La parte sentimental está un poco desequilibrada porque hay personas que tienen pareja pero se sienten muy solos. O sea, esa pareja ha estado como distante, ha estado en otro mundo, desinteresado, esa persona, deben dialogar esto para que eso no se convierta en una monotonía y que venga el aburrimiento para ustedes, Virgo. Los que no tienen pareja también hay desequilibrio porque también se sienten muy solos, ya es como cuando se dice, no, ya es momento de tener a alguien, de encontrar una persona que esté conmigo, que me acompañe, entonces por eso hay como cierto desequilibrio en esa parte sentimental. Ahora, precaución con la carta del diablo, por favor, porque eso es una precaución de un robo o persona malintencionada con ustedes, así que muchísimo cuidado, muchísima precaución para que no les vaya a pasar pues ningún tipo de robo ni nada. Esto es una buena noticia, la carta también, nueve de pastos, habla de un triunfo que viene para ustedes, una buena noticia, es lo que ustedes han estado esperando y que ya, ya llega esa buena noticia. Ahora vamos con Capricornio para esta semana, ¿cómo está Aspectado? Bueno, Aspectado, ¿cómo está? Bueno, Capricornio, esta semana la parte sentimental habla de estar equilibrada, pero hay momentos en los que Capricornio siente mucho destierro sentimental, es decir, estar acompañado de muchas personas o de la pareja, pero sentirse solos o solas, ¿sí? Porque eso es como cuando sí estamos rodeados, pero de pronto no hay el interés, no hay la motivación, no hay las ganas de muchas cosas, y entonces Capricornio se siente muy solo, y eso te hace pues que la parte sentimental se desequilibre, así que hay que dialogar con las personas, con la pareja, con las personas que Capricornio vive y conviven, y decir lo que les molesta, lo que les está afectando, para que no se dañe la convivencia y no se dañe la armonía para ustedes, porque eso puede generar pues mucho disgusto, ¿no? Entonces cinco de bastos, tres de, perdón, cinco de espadas y tres de espadas, habla de disgustos muy fuertes que se pueden llegar a tener Capricornio, al seguir como acumulando grandes cosas, entonces hay que hablar, hay que dialogar para que no haya pues problemas de ninguna índole. Tener precaución con la salud, porque estos ya han estado bastante indispuestos estos días, pero es como seguir en esa indisposición, entonces es recomendable ir al médico o esa ambulencia que ustedes tienen, por favor, lo mismo, atenderla, vayan al especialista, y no dejen avanzar las cosas para que después pues no hayan arrepentimientos y que sea pues más complicado todo, ¿no? La carta de algunas ciertas cosas de la carta del mundo, que de pronto hay mucha envidia también para Capricornio, energías negativas que han estado enviando también, que hay que tener mucho cuidado porque junto con la carta de la luna, en esa posición que está, que habla de ocultismo, que habla de cosas ocultas, de sorpresas desagradables, hay que tener muchísimo cuidado porque hay una mala energía que le están enviando para Capricornio también, entonces hay que tener mucha fe, mucho amor, encomendarse al arcángel San Miguel, y no está de más hacerse una limpieza también energética Capricornio para que todas las cosas vayan mejorando y la energía, o sea no hay que recargarse esa energía negativa, sino más bien limpiar para que llegue toda la buena vibra y lleguen cosas lindas para Capricornio, entonces evitar desgustos y evitar muchas cosas para que no se dañe la armonía. Ahora vamos con los signos del elemento aire, iniciamos con Géminis, ¿cómo está Géminis? Géminis, esto habla de estar en la lucha por sacar las cosas adelante, tener muchísimos proyectos, muchísimas cosas que vienen para ustedes, y es estar en ese trabajo y en esa lucha Géminis. Algunas personas del signo de Géminis, no todas, pueden estar organizando matrimonio o irse a vivir juntos con una pareja, porque esta carta cuatro de vasos habla de unión, de pareja o de matrimonio, algunas personas están en este proyecto y están tratando de organizar muy bien para que todo sea excelente. Hay que tener cuidado con la espiritualidad, porque también están tendiendo un poquito a ser negativos, o sea van a hacer algo y de una vez dicen, no es que a mí eso no me parece, yo no creo que sea bueno, eso no está bien, entonces hay que ser positivos para que las cosas les salgan muy bien. Tener cuidado con el dinero, porque hay estabilidad económica, pero la carta dos de oros habla de estar como el marabalista, estirando el dinero para que les alcance para absolutamente todo, entonces organizen muy bien el dinero, no se endeuden en cosas innecesarias para que después no estén arrepentidos por gastos que ustedes la verdad que no tenían por qué hacer. Amigos pocos, haz de bastos, habla de tener pocas amistades en este momento, habla de sentirse solos, de sentirse un poco como apartados, alejados del mundo, pero pues ustedes también tienen mucho que ver con eso, porque es que eso es como cuando alguien influencia a otra para que no, no visite a su familia, no visite a su amigo, no visite, o sea es como algo así que yo veo aquí en el tarot, entonces ustedes también se aislan porque ustedes quieren, así que mucho cuidado con eso y tener precaución porque reina de bastos invertida habla de personas mujer que tienen muy mala intención con ustedes, esas personas inclusive practican la magia negra y son personas líderes, pero que tienen muy mala intención con ustedes Géminis, así que muchísimo cuidado. También las personas de Géminis que tienen hijos, por favor, ellos necesitan de ustedes, así que necesitan un consejo, necesitan apoyo, necesitan colaboración de ustedes esta semana para que por favor estén súper pendientes de los hijos, las aquellas personas que tienen, de Géminis que tienen hijos para que estén súper pendientes. Bueno, ahora vamos con Libra, las personas del signo de Libra, cómo van a estar expectadas esta semana. Bueno, Libra, la carta del carro habla de tener en este momento pocos movimientos, porque está invertida la carta, es como cuando ustedes van a hacer algo, pero no. Hay un bloqueo para Libra, yo desde la semana pasada les he estado diciendo que inclusive les había marcado magia negra, algunas personas del signo de Libra, y malas energías que las han estado enviando, y por eso hay muchísimo bloqueo en lo que ustedes hacen. Entonces la carta del carro habla de estar estancados, habla de estar en un bloqueo, y habla de no tener ciertos movimientos ni económicos, ni laborales, ni emocionales, ni de casa, ni de trabajo. Entonces, esto que genera, que ustedes estén muy a la defensiva, han estado muy sensibles, muy a la defensiva, así que muchísimo cuidado con esto, ¿sí? Obrar mucho, ser positivos, también recomiendo una limpieza energética para Libra, se sienten a veces muy encerrados, encerrados, sin ganas, pues, de hacer muchísimas cosas, y la carta de la fuerza habla de que no sean tercos, déjense aconsejar Libra, porque esto es como cuando alguien les da un consejo, y ustedes, sí, sí, ahí vemos, sí, ahí digamos, ajá, cuando alguien les dice algo es porque los quieren, y porque los aman, y porque los quieren ver bien Libra. Entonces, al recibir los consejos de esas personas, sabes, que tienen en su entorno, para que así mismo ustedes empiecen a recoger grandes cosas. Sin embargo, aquí ya veo, la carta dos de bastos, habla de tener un triunfo, o sea, eso es tener un mundo en las manos, y un triunfo bonito que viene, también, para ustedes. Pero eso sí, por favor, dejen de estar a la defensiva, porque salen muchas espadas, y ustedes siempre a la defensiva. Hay traiciones también, la carta de espadas habla de personas que los van a traicionar a ustedes. No hablo solo a nivel como emocional, sino también laboral, o familiar, así que mucho cuidado con esto Libra, porque eso son personas que les pueden estar diciendo a ustedes mentiras, o sea, que de frente son una cosa, pero por detrás son otras. Pónganle muchísimo cuidado, y si tienen algún problema jurídico, económico, con alguien que les deba dinero, que tengan algún conflicto, ya es hora de que ustedes empiecen a solucionar ese problema con esa persona, para que después no hayan sorpresas desagradables Libra, por favor, así que hay que cuadrar todo esto, y la parte emocional está también desequilibrada para Libra, así que hay que empezar a armonizar. Ahora vamos con Acuario, cómo está Acuario para esta semana, las personas, viajes que vienen para Acuario, esto es un viaje que de pronto, ni siquiera tenían de pronto planeado, pero que simplemente es un viaje que sale, un paseo, un viaje, una salida, que pueden llegar a tener algunas personas de Acuario, que de pronto pues no lo tenían planeado, evitar también conflictos, evitar disgustos con la familia, manejar las cosas con inteligencia y con sabiduría Acuario. Ahora, si también tienen algún problema jurídico, o si cayó alguna otra persona, la Carta de la Justicia habla que no hay muchas cosas a favor de ustedes, porque de pronto pues algunas personas del signo de Acuario no han organizado bien ese problema, no han tratado de arreglarlo, y por eso la Carta de la Justicia habla de no tener muchas cosas a favor, entonces organizen bien para que después no se lleguen sorpresas a Acuario, manejar las cosas con templanza, con sabiduría, la Carta de la Justicia habla de ir por muy buen camino hacia grandes cosas que ustedes quieren hacer y realizar, así que no se angusten porque vienen cosas muy bonitas. Entonces también hay decisiones, acuario que tienen que empezar a tomar, la Carta de la Justicia habla de tomar decisiones, pero ojo, también, si no están seguros de hacer algo, pues mejor no lo hagan, tengan mucho cuidado con eso, o sea, si no están muy seguros de hacer cualquier cosa, de tomar unas decisiones, pues tómenla con calma, y van tomando ya poco a poco una alternativa o una decisión, porque esta Carta donde pasa habla de que si ustedes no saben nadar, no se lancen al río, al agua o al mar, porque, pues no van a llevar como cosas muy buenas, también se han sentido muy solos, muy solas, el hermitario habla de estar muy apartados del mundo, la parte sentimental, desequilibrada también, para Acuario, entonces, hay que empezar a armonizar, empezar a los que tienen pareja a hablar con la pareja, a ver qué es lo que está pasando, y los que no, es sentirse súper solos, súper abandonados, en muchísimos sentidos, pero como yo siempre digo, también hay que buscar esos seres, que están alrededor y que los quieren, a veces se apartan porque ustedes quieren apartarse, entonces hay que buscar también, esa familia, esos hijos, esa persona que siempre los ha querido, y que siempre está con ustedes, bueno, aquí terminamos con los primeros seis signos, recuerden mi número de teléfono, 751-8560, o 314-319-6954, para cualquier consulta, que ustedes necesiten, con muchísimo gusto, más adelante nos vemos, con los otros signos. Vamos a ver los hechos ocurridos, en un día como hoy, 28 de abril, y después una pequeña pausa comercial. En un día como hoy, pero en 1887, se realizó la primera carrera de automovilismo, el automovilismo es un deporte, en el cual los autos recorren un circuito de carreras, en una cantidad fija de veces, o se desplazan de un sitio hacia otro, en el menor tiempo posible. La primera de estas carreras, se realizó el 28 de abril de 1887, en Francia, con un recorrido de París a Versalles. Y el 28 de abril de 1967, Mohammed Ali, se niega a ir a la guerra en Vietnam. El gran boxeador norteamericano, de todos los tiempos, Cassius Clay, ya convertido al islámico, y bajo el nombre religioso de Mohammed Ali, fue reclutado por el ejército estadounidense, para luchar en Vietnam. Pero se negó, declarándose objeto de conciencia, explicando que su religión, no le permitía participar de la guerra. A lo cual agregó, generando gran polémica, que no tenía ningún conflicto, con el Vietcong, y que nunca un integrante de este grupo, lo había llamado Niger, forma despectiva, de nombrar a los afroamericanos, muy difundida, entre los blancos estadounidenses. Por esta negativa, el Estado neoyorquino, decidió quitarle la licencia, para la práctica del boxeo, y poco días después, el gran jurado federal de Estados Unidos, lo declaró culpable de deserción. La tragedia en la avenida Suba de 2004, ocurrió el día 28 de abril de ese año, en Bogotá, cuando una máquina recicladora de asfalto, que hacía parte de la construcción de la troncal Suba, del sistema de transporte masivo Transmilenio, cayó encima de un autobús escolar, del Colegio Agustiniano Norte. El accidente causó la muerte de 22 niños de jardín, a 11 y 2 adultos, además de 24 heridos. Esta es considerada como una de las peores tragedias, en la historia reciente de la ciudad. Bueno, y muy pendientes los signos que nos hacen falta, para saber en este Subespacio de Luz, ¿qué es lo que les espera para la semana que viene? Bueno, claro que sí, aquí continuamos, con un Espacio de Luz, espero que estén muy atentos, a todas las recomendaciones, para todos los signos, en esta semana. Vamos a continuar entonces ahora, con los signos del elemento agua. Iniciamos con Pisces, ¿cómo está Pisces? Bueno, Pisces, esto es, ustedes encontrarse, la carta del colgado, la encontrarse con una persona del pasado, que hacía tiempos no se veía, o retornar también a un lugar, que ustedes también hacía tiempos, no iban o no habían vuelto, pero es algo que les trae mucha alegría, y la carta 3 de copas, habla de tener celebraciones, de tener alegrías, por esto que yo les estoy contando, entonces verse con alguien del pasado, o retornar a un lugar, que trae muchísimos recuerdos lindos para ustedes, pero que les trae muchísimas alegrías. La parte económica, excelente, porque habla de tener estabilidad laboral, y económica, y también tener capacidad de ahorros, son unas cartas muy lindas, la carta 3 de oros, 10 de oros, 8 de oros, habla de tener esta estabilidad, en esa parte económica, así que Pisces, aprovechar muy bien, estas buenas cositas, en la parte económica, en la parte sentimental, se habla de estar un poco con nostalgias, también les doy un consejo a Pisces, yo veo aquí en estas cartas, que ustedes tienen a su pareja, un poco como olvidada, como ya la monotonía, la rutina, entonces por favor, fíjense que su pareja, los que la tienen, están un poquito, como aburridas, de esa monotonía, Pisces, así que presten muchísima atención, porque a veces de pronto, ustedes no se dan cuenta, y resulta que si hay un problema, y que la pareja de pronto, por evitar problemas, o disgustos, no les está comentando, no les está diciendo, pero si hay una falla, pero es de ustedes, que están teniendo, así que muchísimo cuidado, con esa parte sentimental, ahora la carta de la operatriz invertida, no me gusta, porque también esa carta, habla de que hay personas, algunas personas del siglo de Pisces, que quieren hacerles magia negra, que quieren hacerles como, mandarles una mala vibra, una energía negativa, para que ustedes estén mal, estén enfermos, no tengan dinero, así que muchísimo cuidado, muchísima fe, encomendarse primero a Dios, y también al arcángel San Miguel, que es quien protege, contra las acechanzas, del enemigo oculto, entonces también hay que, invocarlo para que los proteja, porque no me gusta esa carta, y también sigan luchando, por sus sueños, por sus cosas bonitas, porque ustedes también, se desmotivan muy fácil, son muy tranquilos, entonces no hay que ponerle las ganas, la motivación, para que todas las cosas, les salgan muy bien, y cuidar también la salud, pero ustedes deben poner, de su parte, para mejorarse, Pisces también, algunas personas de Pisces, son muy sedentarias, y se están enfermando precisamente, por eso, así que mucho cuidado, ahora vamos con cáncer, cáncer muy bien, la carta 6 de oros, habla de ir recogiendo ya dinero, cáncer, esto es del trabajo, dinero que llega para ustedes, pero que ustedes van a poder hacer, una obra, o van a poder ayudar a alguien, que ustedes quieren, esto es como cuando uno tiene la intención, o que simplemente, por el camino va a suceder, si es poder ayudar a alguien, 6 de oros es dinero que se recoge, pero que se entrega, que da una ayuda, que ustedes también pueden, realizar, entonces es algo muy bonito, y la carta 6 de bastos, habla de triunfos, que vienen también para ustedes, o sea, entrar triunfante, a un lugar, a una empresa, algo que ustedes, tengan pensado hacer, pero es algo muy bonito, y que llega con muchísima fuerza, y cosas lindas, ahora, hay precaución, con la carta del juicio, que habla de personas, que pueden hablar mal de ustedes, y que ustedes se van a dar cuenta, como criticando, como, pero todo esto, tiene mucho que ver, con envidia, y con egoísmo, criticando el trabajo, criticando lo que ustedes hacen, ustedes a esas cositas, no hay que ponerles atención, porque precisamente, lo que quieren es, desequilibrarlos, entonces, si ustedes saben, que son buenos, o buenas en lo que hacen, pues no hay ningún problema, sigan haciendo su trabajo, claro, hay que siempre mejorar, pero cuando hay críticas, constructivas, cuando son destructivas, eso, mételo a la basura, porque ya sabemos, que es para algo, malo, hay momentos, en los que también cáncer, siente tristeza, siente soledades, pero por favor, no guarden esos dolores, hay que sacarlos, hay que limpiarlos, hay que sanarlos, porque cuando, se guardan todos los dolores, y las tristezas, pues también, se van a enfermar, se van a sentir mal, y el cuerpo, todo lo recibe, todo lo recibe, y por eso, empezamos a veces, a enfermarlos, así que muchísimo, cuidado con esto, y también, les recomiendo, cuando puedan, algunas personas de cáncer, hacerse, sin cierta limpieza energética, porque también, veo que ustedes, han estado luchando, han estado haciendo, grandes cosas, pero también, hay como cierto bloqueo, la carta, la estrella invertida, habla de eso, como cierto bloqueo, que hay cada vez, que van a hacer algo, entonces, van a hacer una limpieza, y también, dejar estar tan a la defensiva, con el mundo, porque eso es estar, como de mal genio, como bravos, como a la defensiva, con el entorno, entonces, pues yo digo, hay que poder ser bravo, con el que toca, pero no, con todo el entorno, como con rabias, como con todo esto, tratemos de llevar la vida, con armonía, para que así mismo lleguen, recuerden la afirmación de hoy, que habla, de que todo lo que nosotros, queremos, decretamos, y que todo lo que nosotros, hablamos, pues es lo que nos llega, ¿no? en este momento, bueno Scorpio, ustedes, han tenido la capacidad, de ahorrar, y de hacer grandes cosas, porque han tenido, el trabajo, el empleo, y el dinero, pero veo que también, han malgastado ese dinero, en cosas innecesarias, y ya esta semana, ustedes empiezan a ver eso, ¿no? como decir, pero yo quise el dinero, ¿dónde está el dinero, que yo trabajé? ahí es donde tienen que empezar, a mirar, ¿qué es lo que está pasando? porque, esas son locuras, que se pueden llegar a cometer, también con el dinero, entonces locuras, de comprar cosas, que no son, cosas bobadas, que no son, y después ustedes, pues están arrepintiendo, entonces no hay que tener, hay que aprender, a manejar bien el dinero, Scorpio, para que ustedes después, no estén arrepentidos, y diciendo, bueno, pero, ¿qué pasó? ahora, con lo de la locura, no hablo solo del dinero, sino locuras que también, Scorpio puede llegar a cometer, por favor, tengan cuidado, con las decisiones que tomen, con las cosas que hagan, que estén 100% seguros, de lo que ustedes, quieren hacer, porque es que, si empiezan, hoy quiere una cosa, mañana otra, y así sucesivamente, pues de verdad, que nunca van a hacer nada, Scorpio, muchísimo cuidado con esto, y ser positivos, en lo que ustedes quieran, realizar, para que todo les salga bien, entonces, si ustedes, si dicen algo, termínenlo, no lo dejen a medias, no hayan botado el estudio, no hayan botado el trabajo, no hayan botado la familia, o sea, por favor, hay que estabilizarse, Scorpio, para que las cosas, también les salgan bien, como estoy hablando yo, de atracción, ley de atracción, entonces, atraigan ese dinero, atraigan ese amor, esa salud, esa prosperidad, esa abundancia, y verán que ustedes, van a ser grandiosos, en todo lo que hagan, porque ustedes tienen, unos dones especiales, muy lindos, la carta de la muerte, habla de la muerte, pero de situaciones difíciles, por las que ustedes, han tenido, que pasar, entonces, ya es un ciclo, que termina, pero vuelvo y repito, un ciclo, que es de cambios, pero de cambios positivos, para ustedes, así que, no es volver a lo mismo, no se queden en ese, en ese círculo vicioso, sino más bien, de verdad, hagan cambios, hagan movimientos, hagan cosas lindas, que son para ustedes, recuerden esto, bueno, ahora vamos, con los signos, del elemento fuego, luego iniciamos, con Aries, como esta Aries, la carta de los enamorados, también para Aries, al igual que Virgo, habla de que no es bueno, hacer sociedades en este momento, lo que ustedes vayan a hacer, háganlo solitos, porque veo como ciertos, digamos, a veces hay alianzas, que ustedes pueden hacer, pero de pronto, hay como cierto conflicto, también, como los acuerdos, no eran, después no era el acuerdo, que ustedes habían hecho, sino que salen con otra cosa, entonces es donde tienen, que tener muchísimo cuidado, también Aries, porque hay alianzas, que de pronto, no son tan convenientes, para ustedes, tienen que analizarlas, muy bien, sobre todo, pues en la parte, económica, en la parte laboral, para que ustedes, tengan en cuenta, esto que yo les estoy, diciendo, la carta de la luna, habla de sorpresas, pero son desagradables, para ustedes, algún detalle, algo feo, algo que, que de pronto, los puede dejar, como, como aterrados, como, uy, que pasó aquí, con esta persona, o que pasó, con esta situación, y que de pronto, pues obviamente, no es algo bueno, para ustedes, cuatro de oro, se habla de estabilidad, económica y dinero, ya que también, llegan para ustedes, la estabilidad laboral, y también, tener la capacidad, de ahorro, tener cuidado, también, con la salud, Aries, porque de pronto, si tienen cierta, indisposición, pues es bueno, que también, vayan al médico, hay un ofrecimiento, que le pueden hacer a Aries, pero que la verdad, yo no veo que sea, muy bueno, y que tampoco, veo que sea muy cierto, hay que tener cuidado, con lo que les proponen, porque de pronto, no es tan bueno, o es cierto, lo que les están diciendo, ser positivos, y espirituales, porque también, a veces, pierden la fe, de lo que ustedes, quieren hacer, evitar conflictos, y disgustos, porque ustedes, también están, a la defensiva, si de por sí, que tienen un temperamento, fuerte, de las personas, del signo de Aries, pero estos, son como conflictos, que pueden llegar, a tener, o crear, de pronto, por alguna opinión, de ustedes, o algo, así que hay que tener, también, cuidado, Aries, con lo que ustedes dicen, con lo que ustedes hablan, piensen antes de hablar, porque vuelvo y repito, no todo el mundo, recibe las cosas, de igual manera, y todo depende, es como nosotros, las transmitamos, así mismo, la persona, pues lo va, a recibir, entonces, hay que tener, muchísimo cuidado, con esto, la parte, emocional, equilibrada, los que tienen para ir, pues es estar, en esa tranquilidad, en esa calma, y los que no, pues pueden estar, solos, pero tranquilos, o sea, como tranquilos, como sin afán, sin problemas, esperando, pues, que llegue, esa persona, que ustedes, tanto quieren, y que también, pues, necesitan, y que merecen, también Aries, entonces, muchísima suerte, para que todo les salga, muy bien, ahora vamos, con Leo, con esta Leo, esta semana, diremos a Leo, Leo, Rey de Abastos, habla de ustedes, con una persona, que nos tiene, muy buen concepto, persona, hombre, o un amigo, pero es alguien, que es muy firme, con ustedes, una persona, que siempre pueden contar, y que nos tiene, muy buen concepto, Leo, es una carta bonita, porque habla, sobre la amistad, sobre la unión, sobre compartir, y que ustedes, pueden contar con eso, no hay muchos amigos, Leo, pero este amigo, habla de ir, por muy buen camino, y esas cosas, que ustedes, quieren también, también veo, ciertos arrepentimientos, en la parte sentimental, como cosas, que les están molestando, con la pareja, y que, ustedes, pues, están, como en esa rutina, mucha monotonía, en cosas, que están cansados, aburridos, pero que tienen que dialogar, también con la pareja, para solucionar, estos problemitas, sin embargo, hay personas, del signo, del signo de Leo, que pueden estar organizando, un matrimonio, pero de pronto es eso, que a veces, una persona quiere casarse, pero la otra no, entonces, es cuando dicen, no, pero ya cuánto llevamos, y nada, que nos casamos, o nos organizamos, también yo veo, que puede ser algo así, pero es que para casarse, pues, hay que estar muy seguros, con quién nos casamos, y de que se van a entender bien, de que la convivencia, va a ser sana, y va a ser buena, porque eso no es fácil, cada persona, tiene una manera de vivir, entonces Leo, tiene que mirar eso, y de pronto, por eso es que hay, como cierto disgusto, pero que hay la intención, de eso, pero yo sé que dialogando, se pueden solucionar, las cosas, para Leo, y que yo sé que pueden, casarse, o, 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 que lo pueden, realizar también, los hijos, también muy pendientes, porque la carta de los hijos, para Leo, también habla a los que los tienen, de que, estar pendientes de los hijos, además, bueno, eso sí es para todos los hijos, porque también hoy en día, con todo lo que está pasando, en las redes sociales, con esos juegos, que incitan a los niños, a hacer, a hacerse daño, a matarse, entonces, bueno, todos los hijos, también pendientes de los hijitos, porque hay que tener muchísimo, cuidado, así que Leo, también muy pendiente, a veces se sienten muy encerrados, y se van a sentir encerrados, porque es como mucho trabajo, el trabajo de la casa, de la casa al trabajo, y así hay mucho encierro, cuando ustedes puedan, Leo, cambiar de lugar, o de ambiente, para descansar, háganlo, y así ustedes también, recargan, energía, en este momento, no hay capacidad de ahorro, para Leo, porque han tenido, pues digamos, mucho gasto, y han estado pagando, muchas cosas, pero igual hay la estabilidad, laboral, gracias a Dios, ya por último, vamos con Sagitario, ¿cómo está Sagitario? Muy bien, Sagitario, con grandes proyectos, y cosas lindas, que vienen para ustedes, han estado, reunidos, con grandes personas, para hacer, negocios, ¿sí? Entonces, esto habla de ir, por muy buen camino, hacia esos proyectos, que ustedes quieren, eso sí les voy a dar, un consejo Sagitario, cuando ustedes vayan, a hacer un negocio, un proyecto, o algo, no se la cuenten a nadie, hasta que ustedes, no lo hagan, porque aquí yo veo, traiciones y envidias, para ustedes, entonces, como contar, no, es que voy a comprar, esta casa, o este carro, o voy a armar, esta empresa, o voy a hacer esto, entonces, aquí yo veo, una energía, pero como de envidia, como de, negativismo, o de traición, que también hay personas, que traicionan, entonces, se roban las ideas, eso también es traición, ¿sí? o aconsejan hasta mal, a la persona, y no, ¿cómo voy a comprar esa casa, si esas casas son muy malas, o ese carro, a veces de una vez, ya envían esa energía, para que la persona, deje de hacer, su proyecto, no, hacen el favor, y ustedes, Sagitario, van a continuar haciendo, y luchando, porque ustedes son personas, muy creativas, y tienen grandes cosas, entonces, no cuenten, lo que ustedes, van a realizar, calladitos, ya cuando lo hagan, y lo realicen, pues cuéntenle, a todo el mundo, pero mientras eso no sea, si no lo hagan, hay un triunfo, muy lindo, que viene para ustedes, y habla de tener el mundo, en las manos, sacar tabla, de tener mucha suerte, mucho triunfo, de algo que se ha estado, trabajando, trabajando, y luchando, pero que ya al final, ustedes van a obtener, esa buena noticia, así que, felicitaciones, eso si también, evitar disgustos, porque también es estar, con la espada en la mano, Sagitario, muy sensibles, a veces se deprimen, hay cosas que les molestan, entonces, tener cuidado, para que no tengan problemas, con el entorno, y que también, pues, no se dañe esa armonía, porque a ustedes les gusta, vivir en armonía, en felicidad, en tranquilidad, entonces, la idea es que no se dañe eso, organizar muy bien el dinero, para que alcance todo, y no gasten también, cosas innecesarias, tener cuidado con persona mujer, que también, no me gusta, para este signo, porque tiene como mala intención, reina de bastos, invertido, la de persona mujer, con mala intención, para Sagitario, así que, muchísimo, cuidado, con esta, persona, bueno, aquí terminamos, ya todos los signos, que tengan una excelente semana, un buen puente, que disfruten, que descansen, y también, cuidemos muchísimo, a nuestros niños, de absolutamente todo, y a las mujeres, por favor, muy pendientes, de todo esto, pendientes, de los hijos, de lo que están mirando, en internet, del celular, porque pues, a veces, por ese descuido, los niños, los jóvenes, caen en cosas, que no están bien, prestarles atención, hablarles, dialogar con ellos, porque los niños, se vuelven depresivos, se sienten solos, solas, y empiezan a buscar, este tipo de, alternativas, así que, muchísimo cuidado, y protejamos, a nuestros niños, y nuestros adolescentes, también, bueno, recuerden, mi número de teléfono, 751-8560, 314-365, 619-6954, me pueden llamar, o me pueden escribir, al whatsapp, cualquier consulta, que ustedes necesiten, conmigo, con muchísimo gusto, tiene un precio, súper especial, para todos ustedes, Dios me los bendiga, y que, tengan muchísimos, éxitos, en todo lo que ustedes, emprendan. ¡Uy, qué es! ¡No me lo creen! Yo sé, las cosas hacen frío, pero aquí está, que arre, así que comencemos, con, muñecas, bienvenidos a todos ustedes, a esta sección, de El Desparche, como siempre, les traigo, los mejores planes, para que disfruten, con sus amigos, y familia, en esta ocasión, me encuentro, muy, muy bien, acompañada, de unos amigos, muy especiales, ellos son la agrupación, Tinta Escarlata, que el día de hoy, nos va a hacer una invitación, y nos va a hacer reflexionar, acerca de, qué es el teatro, y por qué debemos aprovecharlo, día tras día, nosotros que tenemos la oportunidad, y que es algo muy bueno, muy chévere, es un espacio de esparcimiento, para todas las personas, y para que nosotros, definitivamente gocemos, cuéntanos entonces, por qué, cuál mensaje, ustedes como actores, le envían a las personas, de por qué debemos empezar, a aprovechar bien del teatro. Bueno, primero queremos invitarlos, a nuestra obra, que se llama, Piel de Mariposa, son estas cuatro chicas hermosas, y yo, y pues queremos, esta obra, es estilo cabaret, pero lo importante, es que va más allá, del espectáculo, cuenta las historias, de unas mujeres, que han sufrido, que han tenido dificultades, y por qué han llegado, a este medio de la prostitución, entonces es una forma, como de mostrar, el espejo, como un espejo de la humanidad, que al fin y al cabo, es nuestro trabajo, como actores. Perfecto, preciosísimo, esa labor. Cuéntanos, ¿qué es lo que más les gusta hacer, de pronto, de actores? Como mi compañera lo decía, pues que podemos reflejar, lo que pasa en la sociedad, yo creo que el teatro, más allá de todo, sirve para mostrarle a la gente, cuáles son los errores, y cuáles son las soluciones, que nosotros también planteamos, en medio de todo, no es sólo un espectáculo, no son sólo mujeres felices bailando, no, hay cosas más allá, como que las mujeres son compradas, y vendidas como objetos, que eso no debería pasar, en una sociedad culta, en una sociedad que quiere salir, de la guerra para la paz, no debería verse bien, como que las mujeres se vendan, y se compren. Yo creo que nosotros los colombianos, a veces avalamos falsos ídolos, de la mafia, y de la prostitución, y no hablamos de este tipo de cosas, como el arte, el teatro, la música, la danza, cosas que en verdad, enaltecen nuestro espíritu, más allá de las apariencias, y de lo que, al fin y al cabo, nunca va a perdurar. Perfecto, va a pasar entonces aquí, por este costado, a preguntar, precisamente de lo que hablabas tú, es un espacio para que, se puedan dar diferentes temas, para que se toquen diferentes temas, ¿cuáles les llaman la atención principalmente? Pues, principalmente es eso, las mujeres, como en esta sociedad, aún existe el machismo, y como seguimos siendo un objeto, para todas las personas, entonces, ese es nuestro trabajo, como artistas, ir más allá, y llevarles un mensaje, además de entretenerlos, porque por supuesto, van a ver un espectáculo, pero se van a llevar, una excelente enseñanza, para sus vidas. Perfecto, bueno, y aquí continúo, por eso, cuéntame, la experiencia de ser actor, ¿por qué llega a la agrupación, y a tu persona como tal? Porque quisimos contar, una historia que motivara al público, y que realmente mostrara, que no es simplemente, esto de la prostitución, es una cosa que, las mujeres hacen, porque es la vida fácil, es muchas veces, estas mujeres tienen, una carga emocional impresionante, y es lo que, las personas que asisten, a estos bares, o que pagan estas actividades, no saben, ellos solamente van, por el placer, y ya, entonces, aquí queremos mostrar, el sufrimiento, y realmente, lo que estas mujeres, tienen por dentro, que son de carne y hueso, como todos. Perfecto, bueno, entonces, de nuevo, yo quiero que, por favor, reiteremos, esta invitación, muy especial, a todas las personas, a que aprovechen del teatro, a que lo gocen, y a que vean la calidad, de personas que hay, detrás de este hermoso arte. Bueno, y los invitamos a todos, el colectivo, La Tinta Escarlata, los invita, a ver esta obra, increíble, se llama, Piel de Mariposa, somos cuatro mujeres, contando grandes historias, todo lo que hay detrás, de este mundo, del cabaret, de la prostitución, queremos que se diviertan, que pasen un muy buen rato, no solamente van a venir a ver la obra, van a pasar un rato increíble, van a pasar una muy buena noche, la idea es que vengan, se diviertan, y pasen una excelente noche. Listo, perfecto, muchísimas gracias entonces, a todos ustedes, me sigo quedando muy bien acompañado, gracias a todos ustedes, desde sus hogares, y nos vemos la próxima semana, con más de El Desparche. Bueno, ya llega nuestra compañera, Daisy Vargas, con estos importantes artistas, el día de hoy, en el espacio, que le brindamos a todos ellos, precisamente en la ventana del artista, con los ritmos que no se imaginan. Gracias Catalina, y también gracias a todos nuestros televidentes, por continuar con nosotros, en Maga 5, y les damos la bienvenida, a nuestra sección, la ventana del artista, y hoy tengo el gusto, de contarles, que nos acompañan, nuevamente Amnesia, ellos nos aceptaron la invitación, porque estuvieron en ocasiones pasadas, y nos gustó mucho su música, por eso nuevamente, los volvimos a invitar, bienvenidos, y bueno Fabián, contémosle un poco, a los televidentes, acerca de su trayectoria musical. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, y felices de estar aquí, nuevamente. Pues nosotros somos un grupo, cipaquireño, ya un poco, medio conocidos, en el bajo mundo, de los músicos, nos especializamos, nos especializamos en música romántica, música de los años 60's, 40's, boleros, baladas, música que queremos que nuestra generación, conozca y que se enamore de ella. Nos recordamos a todos nuestros televidentes, que Fabián Achuri es el percusionista, del grupo Amnesia, y también nos acompaña Rocío Rosso, que es la guitarrista eléctrica, bienvenida, y bueno, cuéntenos, ¿cómo se incursionó, en este grupo tan lindo de Amnesia? Bueno, muchas gracias por la invitación, yo a ellos los conocí, en la universidad, estudiamos música, y pues es un grupo que me llamó la atención, por precisamente lo que están haciendo, de tratar de que los jóvenes también conozcan, de la música que se está quedando como atrás, como traer esta música tan bonita, no solo en sus frases, en sus letras, como tan profundas, como tan especiales, sino también en la armonía, en la música como tal, trayendo de pronto un sonido un poco, menos del típico trigo así, de las tres guitarras, y de los abuelitos, sino de pronto ya adulta, claro, con un sonido más de saxofón, de pronto una guitarra eléctrica, la acústica no se puede dejar a un lado, porque también es muy hermosa, y tiene su tímbrica especial, y le da un color muy bonito, y pues obviamente acá, el alma de la fiesta, que es mi amigo Fabián, que él es excelente en su interpretación, con los tambores, con las percusiones, y que nos da bastante vida, claro que sí, bueno Iván, también lo hemos visto fuera de cámaras, que da mucha vida al grupo, con sus chistes y todo, bueno Iván, cuéntanos también acerca precisamente, de la acogida de los jóvenes con su música, bueno, primero que todo, pues gracias por la invitación, por estar nuevamente acá, pues a los jóvenes se les hace pues novedoso, porque lo que nosotros hacemos, pues no es muy convencional, que es pues los boleros, pero pues dándole ese toque moderno, siglo XXI, que pues como verán, pues no somos, por lo menos ya no estamos encorbatados, ni nada, ya estamos un poco más frescos en esto, entonces, bueno, un poquito de corbata, pero casual, pero combinada con jean, exacto, súper casual, entonces, esa es la nueva onda, no se crean que, entonces, a los jóvenes pues les gusta también, como, y ahorita como está de moda lo hipster, que es retomar lo viejo, pues estamos en nuestro boom, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues les gusta, les gusta mucho, y pues lo que hacemos es meter cositas, bohetas, detallitos que son súper importantes, pues en esto, que es como remasterizar lo viejito, y ponerle el flow moderno de nosotros, que somos Amnesia. Bueno, Ivón, tú que eres la bella voz del grupo Amnesia, también cuéntanos acerca de las experiencias, que ustedes han tenido a lo largo de su trayectoria musical, frente a sus presentaciones, no solo a los jóvenes, sino yo creo que la gente adulta también, adorarán las presentaciones de ustedes. Sí, buenas tardes, bueno, muchas gracias por el halago, pues sí, o sea, hemos tenido muy buena acogida de parte, precisamente, de lo que buscábamos, de la gente joven, y igualmente de la gente mayor, porque recuerdan su música, con la música que se enamoraron, con la música que conquistaron, y muchas cosas más, y pues ver, mucha gente nos ha dicho, bueno, o sea, es rarísimo verlos a ustedes, ustedes jóvenes, y tocando este tipo de música, y pues precisamente, creo que eso era lo que queríamos innovar, ha sido muy interesante, la acogida de la gente, de todas las edades, porque no podemos decir, nos enfocamos en una sola, sino que ha sido, de mucha gente, ha sido muy interesante, que incluso el municipio nos ha apoyado, a pesar de que llevamos muy poco tiempo, realmente, y de que hasta el momento, pues realmente no hay algo que sea propio de amnesia, sino que estamos dedicados, pues a eso, a la música viejita, a remasterizar eso, y ponerle nuestro toque, pues la gente nos ha acogido, y el municipio igual, nos han invitado, pues a presentaciones, incluso Catedral de Sal, también, nos ha tenido en cuenta, y eso ha sido muy, muy importante para nuestra carrera como músicos. Bueno Fabián, contémosle también a los televidentes, acerca de los proyectos, que ustedes tienen, para este 2017, de 2017, frente al grupo Amnesia. Bueno, nuestro proyecto principal, ahorita, es salir un poco, de lo que es Ipaquirá, y la Sabana Centro, enfocarnos más, en la capital, Bogotá, darnos a conocer allá, así que la gente nos conozca, no solo acá, acá en nuestra región, sino también, en diferentes partes del país, representar a nuestro municipio, y dejarlo, bien en alto, como se merece, también, hacer creaciones propias, empezar con nuestros sencillos, estamos trabajando en eso, y queremos, avanzar cada día más, cada día más, mejorando, incluyendo nuevas canciones, mejorando los que tenemos, y, cosas que a la gente les guste, y que, que el grupo, se dé a conocer, y que guste. Tendremos videos, también para nosotros, deleitarnos, aparte de la música, también vamos a tener, claro que sí, claro que sí, y estarán primero aquí, en Aprecus, bueno, eso es muy importante, para pasarlos por el canal 5, de Aprecus, en las redes sociales, cómo los pueden conseguir, las personas que quieran, escuchar su música, sí, claro que sí, en todas las redes sociales, como, arroba amnesio oficial 1, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, arroba amnesio oficial 1, y las personas, que quieran llamar, a comunicarse con ustedes, para tener una presentación, ustedes van a cualquier lado, digamos, a hacer las presentaciones, sí, a donde nos inviten, vamos, cumpleaños, bodas, todo, lo que sea, eucaristías también, entonces, para cualquier ocasión, dentro de los sencillos, que ustedes van a tener, de pronto, cuál es el tipo de música, cuál es la letra, que ustedes van a tener allí, sí, nosotros, pues, nos enfocamos, en las baladas, en los boleros, pero, también, incluimos música llanera, también tenemos salsitas, lo importante, son las letras, que lleguen, directo al corazón, que no sea un mensaje, ahí, que pase, sin, o sea, desapercibido, sino que, que impacte, y pues, eso tiene que estar, en algún sencillo, de amnesia, igual, los arreglos, modernos, pero, sin dejar atrás, lo clásico, entonces, yo creo, que el primer sencillo, tiene que tener, todo lo que identifica, amnesia, y, pues, así va a ser. Bueno, Fabián, para finalizar, entonces, nuevamente, los contactos, un número telefónico, y las redes sociales, en donde las personas, los pueden conseguir, no solo en el municipio de Zipaquirá, sino a todas las personas, que nos ven a través, de las redes sociales. Claro que sí, mi número, 319-621-1476, 319-621-1476, aquí, mi compañero, a mí también, me pueden llamar, todo tipo de propuestas, musicales, obviamente, musicales, lo pueden llamar, yo servicio 24 horas, pero, en lo posible, estoy ocupado, más o menos, de las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, en cuestiones, meditando, meditando, y pensando, todo lo que tiene que ver, con el grupo, me pueden contactar a mí, a Iván Rondón, al número 313-272-1402, y a mi compañera, y a mi compañera, de un, también. Bueno, mi número es, 321-428-8691, yo sí, por ahora, propuestas musicales, muchas gracias. Sí, porque, tiene pareja, entonces, por favor, solo propuestas musicales, bueno, ¿con qué vamos a ir el día de hoy, para aleitar a todos nuestros talentos, con la bella música de Amnesia? Pues tenemos dos temas, uno muy diferente al otro, el primero, es un bolerito, de Ana Belén, que se llama, Derroche, eso sí, es para recordar, es más pasión, que amor, entonces, es perfecto, para dedicar, y el segundo, es un mix, dos canciones, que tenemos, una de música de plancha, de Janet, que se llamaba, ¿por qué te vas? y el otro, ya es una cumbia, ya más, más conocida, pero, escúchenla, y la verdad que, les va a gustar mucho, bueno, entonces a continuación, yo los dejo con Amnesia, nuestro grupo invitado, el día de hoy, muchísimas gracias, por acoger esta invitación, por acompañarnos, y muchas gracias también, a todos nuestros televidentes, por seguir a todos nuestros artistas, precisamente, en la ventana del artista, aquí en Maga 5. el reloj, de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa, dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano, una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos, todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano, Si pudiera contar, todo lo que sentí, no quedó un lugar, que no anduviera en ti, besos, ternura, que derruche el amor, con la locura, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, que no acabo esa noche, en esa luna de abril, para entrar en el cielo, no es preciso morir, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana, mañana, derruche el amor, no importaba nada, las reservas, de los manantiales, parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana, si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti, besos, besos, que derruche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, que no acabo esa noche, en esa luna de abril, para entrar en el cielo, no es preciso morir, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, besos, ternura, y la noche excesiva, de esa inmensa locura, besos, ternura, y esa ruta de amor, se convierte en ternura. y la noche excesiva, de esa luna de abril, de esa luna de abril, se convierte en ternura, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, besos, ternura, y la noche excesiva, de esa inmensa locura, besos, ternura, que derruche el amor, cuanta locura, besos. Hoy en mi ventana abría el sol, y el corazón, se pone triste, contemplando la ciudad, porque te vas, como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj, todas las horas de pasar, porque te vas, todas las promesas de mi amor, se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto al secero lloraré, igual que un niño, ¿por qué te vas, por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj que esperará Todas las horas que quedaron por vivir te esperará Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Te olvidarás, te olvidarás Frente a la excepción yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Te olvidarás, te olvidarás Con la excepción yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Te olvidarás, te olvidarás Con la excepción yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Con la excepción yo lloraré igual que un niño Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Día que se va a ser mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve un pedacito de mi vida, te lo suplico, por Dios, no has desdichado a mi corazón. Vuelve un pedacito de mi vida, te lo suplico, por Dios, no has desdichado a mi corazón. Vuelve, vuélvete, cariñito. Vuelve, vuélvete, cariñito. Vuelve, vuélvete, cariñito. Vuelve, vuélvete, cariñito.